El manga número 80 de Dragon Ball Super ha salido recientemente y ha continuado la pelea que tenían Gas y Granola, pero nos ha dejado una gran incógnita sobre lo que va a ocurrir a continuación y vamos a hacer un pequeño repaso en este vídeo sobre los momentos más importantes de este manga como la aparición de Bardock y vamos a hacer un pronóstico de lo que nos vamos a encontrar a partir de ahora. Y es que lo que hemos podido ver es cómo Gas se ha convertido en un rival imparable. Ha entrado en una especie de modo Berserker, algo parecido a lo que habíamos podido ver con Broly, y ha podido controlar esa transformación. Su hermano Elec le ha quitado una diadema de la cabeza que retenía su poder latente, pero como ahora es el ser más poderoso del Universo 7, ha podido controlar. Y transformado en modo Berserker, ha derrotado en un momento a Granola, un Granola que hasta este punto había conseguido derrotar a Gas. Pero a Granola no solo lo ha derrotado, le ha dado una soberana paliza, lo ha dejado inutilizado. Y después ha ido a por Vegeta, al cual también le ha estado dando unos buenos golpes. Finalmente, Goku es el que ha intervenido en la pelea. Pero, ¿qué ocurre? Que en el próximo número nos encontramos con la siguiente incógnita. ¿Cómo van a derrotar a Gas en el siguiente número si Gas se ha hecho ultra poderoso y… 1.- Granola está fuertemente herido. 2.- Vegeta y Goku están terriblemente cansados y agotados. No están en condiciones de mantener una pelea. Y es que se han quedado sin semillas Sensus, no tienen elementos curativos y aunque Monite puede curar heridas leves, no puede recuperar a personajes que están fuertemente debilitados como Granola, Goku o Vegeta. Dicho de otra forma, no pueden derrotarlo. Entonces a mí se me ocurren tres posibilidades. 1.- Que Gas decida no seguir peleando, quizás porque se enfrente a su hermano Elec. Al fin y al cabo, Gas está siendo manipulado por él. 2.- Que Goku y Vegeta, los únicos personajes que ahora mismo se encuentran en condiciones de hacer algo, aunque fuertemente cansados, se fusionen. La vieja confiable. No tienen pendientes Potara, tendrán que hacerlo a través de la danza metamorf. O sea, que se venga Gogeta y esto es algo que sé que a muchos fans le encantarían. A mí particularmente me parecería una decisión ya demasiado repetida en el tiempo. Recientemente lo vimos en la pelea contra Broly y volver a ver ahora a Gogeta me parece, como he dicho, un recurso ya que se ha usado demasiadas veces en poco tiempo. 3.- Y la tercera posibilidad, y la que a mí más me gusta, es que venga algún personaje que actualmente no está en el planeta Cereal, a ayudar a nuestros protagonistas. Y se me ocurren muy poquitos personajes que puedan echar una mano. Por un lado, algo que le iba a gustar a mucha gente, que apareciera Broly, quizás porque Bills y Whis le hayan llamado, hayan ido a por él para que ayude a Goku y a Vegeta. Otro personaje muy poderoso que podría ayudarles sería Jiren. Más o menos por el mismo procedimiento, que Bills y Whis fueran a buscarle para que ayudaran a Goku. Otro personaje interesante que viéramos aparecer sería el propio Freezer, lo cual tendría bastante lógica, ya que Freezer ha sido un personaje mencionado muchas veces en esta saga y que aún no ha sido visto. Por un lado, ha sido mencionado por Granola, ya que todo lo que ha hecho Granola ha sido para vengarse de Freezer. Y por otro lado, Freezer es el enemigo de Elec, respecto a que Elec quiere usurparle su puesto como emperador del universo. Así que tendría mucho sentido que en algún momento apareciera. Y sí, es verdad que Freezer no es tan poderoso como para darle combate a Gas. Pero os recuerdo que entrenando en pocos meses consiguió pasar de un nivel de poder de un Saiyan de nivel 1 a un Saiyan de Super Saiyajin Blue. Así que quizás en este periodo de la saga de Moro donde no hemos sabido nada de él, haya estado entrenando y ahora Freezer haya alcanzado un nivel de poder lo suficientemente grande como para poder darle enfrentamiento a Gas. Y finalmente, el último personaje que se me ocurre que pudiera aparecer y que a mí particularmente me gustaría muchísimo es Bardock. ¿Y por qué digo esto? Pues para eso tenemos que ir al flashback que hemos visto en este mismo número, en el manga número 80, donde ha aparecido Bardock. Y es que en las pocas viñetas que ha aparecido, uno ha aparecido en todas las viñetas sin cola. Pudiera ser un fallo a la hora de dibujar por parte de Toyotaro, algo que es bastante común en los mangakas, que en los primeros diseños se les olvide algunos elementos. De hecho, a Toriyama le pasaba muchísimo con la cola de Son Goku, motivo por el cual en un momento dado ya decidió dejar de dibujársela. Pero es raro que a Toyotaro se le haya olvidado dibujar en absolutamente todas las viñetas la cola a Bardock. Es posible que lo haya hecho Adrede, porque recordemos, en este flashback que estamos viendo, no se ha visto el inicio ni el desarrollo de la pelea, sino el final de la misma. Y no sabemos por qué la ha podido perder. Por otro lado, vemos una escena muy muy reveladora, y es un Bardock con una especie de transformación inédita, que nunca habíamos visto antes. Un Bardock con un aura blanca o transparente, pero visible, y unos brillos en el pelo, que en cierto sentido nos pueden incluso llegar a recordar al Ultra Instinto sin dominar que tuvo Goku en el Torneo del Poder. Si bien es cierto que ese Ultra Instinto sin dominar a Goku le coloreaba los iris de color blanco. Quizás esta transformación nueva que está teniendo Bardock sea una transformación entre un estado base y un Ultra Instinto sin llegar a dominar, o incluso hay quienes dicen que quizás sea el Super Saiyajin falso que pudimos ver en obras no canónicas, pero sí oficiales, como la película de Slug. Sea como sea, hay una cosa muy importante que ocurre en este flashback, y es que Bardock de alguna forma consigue derrotar a Gas en su modo berserker. Y esa es una información que ya conoce Goku. Sabe que su padre venció a Gas en el pasado con la transformación berserker. Entonces, a mí se me ocurre la siguiente idea. Ya que las esferas de dragón del planeta cereal no necesitan tiempo para recuperarse, quizás es posible que Goku le diga a Vegeta que aguante en la pelea contra Gas, mientras Goku, cogiendo el radar que tienen ahora mismo los hermanos Hita, vaya a buscar las dos esferas del dragón trombón y le pida el deseo de que resucite a su padre, ya que él sabe cómo derrotar a Gas con esta nueva transformación. Sea como sea, tenemos ahora mismo abierto varias posibilidades en los próximos números. De todas ellas, ¿cuál sería la que más os gustaría a vosotros que ocurriera? Dale like al vídeo, suscribiros y dejadme un comentario. ¡Gracias!